Gracias, Michelle. Ciudadanos por la Libertad aseguró que no discutirá reformas electorales con partidos políticos colaboracionistas y que su organización únicamente atenderá las consultas hechas por la OEA. Nuevamente en vivo y en directo, Michelle, buenas tardes. Así es, Maribel. Y es que recordemos que la semana pasada en la Asamblea Nacional, uno de los temas que dijeron se iba a abordar como parte de la agenda de este año en la Asamblea Nacional son las reformas electorales. Y los diputados anunciaban que estas reformas estarían siendo discutidas únicamente con partidos políticos que tengan representación dentro del hemiciclo. Se le consultó a Ciudadanos por la Libertad, uno de los pocos partidos que tienen aún personería jurídica, aunque no tengan presencia dentro de la Asamblea Nacional, si ellos estarían dispuestos a sentarse a discutir junto con el gobierno estas reformas electorales. A lo cual la presidenta de Ciudadanos por la Libertad respondió que la única manera en la cual ellos podrían o a quien ellos estarían respondiendo sería a una organización internacional. Que aquí se necesita la presencia de organismos internacionales, preferiblemente la OEA, con quien ya existe un memorándum de entendimiento, y nosotros esperaremos a que la OEA haga presencia en el país para esas consultas. Es decir, ¿ustedes no se sentarían con el partido de gobierno y el resto de partidos que tienen representación en la Asamblea Nacional para discutir esta reforma? Pues yo creo que por primera vez diría que gracias a Dios no tenemos ninguna representación parlamentaria, que aunque la tuviéramos tampoco nos sentaríamos. No, no lo haremos. ¿A quiénes ustedes estarían escuchando o llevando su visión de cuáles son las reformas necesarias? Lo que hemos venido haciendo en los últimos años, desde que presentamos nuestra propuesta, que fue en marzo, mucho antes del 18 de abril, nosotros hicimos consultas con todo el país. La idea es que todos participen. Y si la OEA viene, que es la esperanza de todos, se debe consultar con todos los sectores, porque aquí todos los nicaragüenses, que son los votantes, que son los que van a decidir quién y cómo quieren que se le gobierne en el futuro, tienen todo el derecho, a través de los sectores, de presentar sus propuestas. Ciudadanos por la Libertad ha insistido en la necesidad de que sean organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, quien defina estas reformas electorales, siendo consultado todos los sectores, para darle garantías a la ciudadanía nicaragüense de que se den elecciones limpias y transparentes. También ha insistido en la necesidad de que éstas puedan ser auditables para darle garantía a la ciudadanía de que será respetado su voto. Más detalles en nuestra edición estelar a las 7 de la noche. Yo regreso la señal con Daniela Obando Estrella, que tiene mucha más información. Adelante, Daniela. ¡Gracias! Gracias.